Contra los guerreros y los abogadores Un periferio de alto rato Se abrió los brazos señores Allá está, lo lleva, peregrino, peregrino y Andami Sigue la jugada, sigue la batalla Buen aplauso, buen aplauso Peregrina, peregrina Se fue, se fue señores El modo día Ya lo decimos al comienzo del show Más allá de las pedas de alto rato Se trataba de que el público saliera satisfecho Esto se llama Rancho San Miguel Y este se llama Contra los guerreros y los abogadores Un periferio de alto rato Se abrió los brazos señores Allá está, lo lleva, peregrino, peregrino y Andami Sigue la jugada, sigue la batalla Buen aplauso, buen aplauso Peregrina, peregrina Se fue, se fue señores El modo día Ya lo decimos al comienzo del show Más allá de las pedas de alto rato Se trataba de que el público saliera satisfecho Esto se llama Rancho San Miguel Y este se llama